Hola a todos, ¿cómo están? Como siempre, espero que estén muy bien, les cuento que yo también estoy muy bien, muchas gracias por preguntar y hoy voy a hacer la prueba del Pioneer DDJ-400 con Virtual DJ 2020, por supuesto en versión original este DDJ-400 si no es mío, así que muchas gracias a Andrés, DJ Zeraud, por prestarme este equipo y pues nada, espero que les guste, comencemos la prueba Los amigos tuvieron un estado, que hoy de perra se va Oye. Que tiré, que tiré, que tiré. 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 Que tiré pa'lande. BIEN REPLIC daar. I I'm gonna beat me, I'm gonna beat me I'm gonna beat me, I'm gonna beat me I I'm gonna beat me I'm gonna beat meete Me ¡B transcript me About it, biatcha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!